Ayer hubo una reunión paritaria a nivel nacional y la propuesta del gobierno fue peor que la anterior. Nos ofrecen un 15% a pagar con el mes de mayo, es decir, a cobrar en el mes de junio y a rediscutir la condición en el mes de octubre. ¿Fue rechazado de plano o qué han hecho? Categóricamente todas las federaciones hemos rechazado esa propuesta, de manera que la medida de fuerza que la Conado Histórica resolvió el viernes de la semana pasada en el Congreso Extraordinario que se sesionó en una carpa frente al Ministerio de Educación de la Nación está totalmente ratificado, 5 días de paro, o sea la semana que viene vamos a estar con un paro total de actividades y esto es enteramente una responsabilidad del gobierno nacional. ¿Cómo ha sido el acatamiento acá en Santa Fe del Parque? El acatamiento, este día ha sido un acatamiento alto, es decir, más en las escuelas preuniversitarias y menor el porcentaje en las universidades. Estamos terminando de relevar los acatamientos y se estiguen más o menos, va a ser casi total en las escuelas preuniversitarias, entre un 70 y 80% de las distintas unidades académicas de la facultad. ¿El paro de la próxima semana es sin concurrencia a los lugares de trabajo o va a haber alguna concentración? Sí, nosotros no hemos, desde el paro de la siguiente semana, va a ser de la próxima, va a ser por una semana, y nosotros hemos convocado a una asamblea docente hoy a las 16 horas para definir el cronograma de actividades que se van a llevar a cabo durante la semana próxima. Puede ser clases públicas, puede ser, bueno, distinto tipo de medidas que se van a definir hoy en la asamblea.